¡Suscríbete al canal! 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 Venga. Ahí está. Aria, por más que saltes ahí, no vas a llegar a nadie. O sea, o me agacho yo o te agachas tú. Yo me tiro y tú te saltas encima, porque yo no... A ver. Pero, ¿quieres saltar encima mío, Brody? O salto yo encima tuyo. Es que no nos estamos sincronizando nada ahora. Ahí, ya por fin le consigo que vaya para arriba. Ahora salta. Ahí estamos. Venga, un poquito más. Ahí, por fin. Oh, Holly. Venga, vamos, siguiente. Venga, va, a ver. Como veis no es tan fácil, eh. Y esto, ojo cuidado, porque no es una bola de baloncesto. Es una bola de bolos. Vale, aquí la coges tú, eh. Yo te recorto. Vale, recúlpame. Ahí estamos. Sí, sí. Y ojo cuidado, chicos. Porque mirad, mirad la cara que pone. Venga. Ahora tú llévame. Llévame. Un pelín más. Y ahora es cuando yo me pongo de puntillas. Sí, te pones... No, no tanto. No tanto. Ahí. Y ahora yo es como... Ueh. Ueh. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Nunca mejor techo. Espérate, espérate, espérate. Soltemos esta. No, bájate abajo. Bájate abajo y gírate hacia el otro lado. Hacia lo largo. Ahí. No vas a poder subirte. Probemos. Vale. Probemos. A ver. Un segundo, que es que no he hecho... Lo bueno o lo malo que tiene esto es que no te puedes... No, me caigo. Intenta... A ver, intenta subirte de nuevo. Pero... Saltando, tal vez. Sí, 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 sí. Vale, lo que pasa es que ahora tengo que ir con mucho cuidadito. Sí, sí, sí. Yo lo tengo en el centro totalmente, ¿vale? Para que no se caiga. Para, para. Ahí estamos. Espera, espera, espera. Que yo tengo que girar. Y qué raro. Ahí, no mucho más. ¿Me pongo en puntillas? Sí. Derecha. Vamos. ¡Bien! Dios, eso tiene que romper el suelo fijo, sí o sí. Madre mía, qué difícil. Bueno, va. Este es fácil. Sí. Este es facilito. Y de hecho, nosotros detectamos un pequeño buf. Sí, sí. Porque podía recortar... O sea, se quedaba un cacho sin recortar y no pasaba nada. Sí, sí, sí. Bueno, aquí básicamente lo que tenemos que hacer es la forma, ¿vale? Sí. No tiene mucho misterio. Así que vamos. Lo que pasa es que luego tenemos que darnos un poquito más, porque en las partes superiores nos llevamos dentro. ¿Vale? ¿Vale? Así que básicamente es como... Yarajiro... ... 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